Ricardo Masacote, nacido en Formosa, nacionalizado paraguayo, jugó en la selección guaraní. El toque es de Núñez, la aparición de Brian Alemán, la tocó, viene corriendo Alemán. Opa. ¿Lo empujaron o no lo empujaron Alemán? Me pareció que lo tiraban a la merda por las dudas, ¿vos sabés? Eso es lo que le va a protestar Pablo Míguez al árbitro del partido, a ver. No sé si fue dentro del área o cuando ya estaba por arriba, Alemán intenta ahí. ¿Vos sabés que para mí hubo un empujón? Para mí hubo un empujón. Y en esta otra la vamos a ver mucho más claramente. Bobaglio le tira todo el carro encima, sobre la línea.